You're no one if you're not on Twitter, and if you aren't there already, you've missed it. If you haven't been bookmarked, retweeted and blocked, you might as well not have existed. You might as well not have existed. Bueno, me decías que tenías un problema. Una denuncia, ¿no? ¿Con quién? Con Twitter. ¿Qué pasó? Bueno, he tenido la denuncia que... ¿Twitter qué es? ¿Esa red social para putos? Sí, sí, sí. ¿Todos son putos? Todos son putos, sí, sí. Ahora hay también para enanos. Y también hay hijos de puta, ¿no? En demasía. En demasía, sí. Va, sí, hace cuál es, sí. Bueno, hablar de Twitter es... Hoy estuve hablando con el gerente general. Sí, es puto, me imagino. Sí, no, es enano. Ah, enano. Se llama Raimundo Amador. ¿Qué mide? Un metro veinte. Ajá. ¿Eh? Raimundo Amador. Y no, me dijeron que era puto también. Sí, bueno, a él no me lo dijo a mí. Ya. Pero la denuncia es porque me han suspendido la cuenta de freakyjín que tenemos. Sí. Sí. Cinco veces, récord mundial. ¿Cinco? Cinco veces, récord mundial. Ajá, ajá. Como un pitufo. O sea... Sí, tiene la altura de un pitufo. Ajá. Se ha sido en Bahía de Olí. Sí. Por eso Raimundo. Raimundo Amador. ¿Y qué pasa? Que no le gusta... Que no le gusta friquitín. No le gusta friquitín. Me mandó, me llamó por teléfono. ¿Te lo dijo personalmente? Sí, no, me trataba cagando. Me llamó por teléfono y yo cojo el... ¿Qué tenías? ¿Ataque anal o...? Sí, también tenía un ataque anal. Sí, sí. Y cojo el teléfono, así, a ver. Hola, hola. Y me dice... Soy Raimundo Amador. Sí. Vaya puto. Será el cantante ese. Joder, vaya puto. Raimundo Amador. Soy el... Raimundo Amador. Raimundo Amador. Vaya puto. Me dice... No, soy el gerente general de Twitter. Oye, igual no suspende todo, ¿no? Este... Se vayan a la mierda. ¿Nos pueden suspender más cosas? Sí, mira. Ahora no han censurado varias fotos en Google también. En Google también, ¿eh? No jodan. También. Y te ha llamado el gerente también. Nos han suspendido. Te voy a mostrar por qué. Nos han suspendido por esto. No sé que el minuto es muy caro en televisión. No, 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 ya lo sé. Pero bueno, aquí vamos a buscar el por qué de la suspensión. Sí. A ver si me lo dejan ver. Estamos... Esto es tecnología en el aire. Ajá. Entonces estás, ¿qué? Indignado, ¿no? Contra los putos de Twitter estás indignado. Mira. Esta imagen... A ver, es que ahora te no la muevas. Ha sido censurada. No jodas. ¿Pero qué es? Un hombre jugando con una... Con una play. Algo que hace cualquier... Sí, cualquier puto. Cualquier niño. Bueno, mira, algún puto también. Después tenemos... Yo lo hago, ¿eh? Muchísimas. Yo lo hago. Constantemente. Esta otra imagen. ¿De qué va? Ah, que es una tía que se mueve. Sí, sí, también. Ah, pero aparte que son puritanistas. Sí, sí. ¿Puritanista? ¿Puritanista? Esta otra imagen. ¿Esta también te la han quitado? También me la han quitado. Joder. Pero, ahora verás. La que no han quitado. No jodas. Hay una que no han quitado, que creo que es la más fuerte de todas. Sí. ¿Qué es esta? ¿Cuál es? Ay, perdona. A ver. Esta. A ver. Espérate que la enfoco. Espérate. ¿Esta no la han quitado? Sí, sí. Porque... No sé. ¿Esta la han dejado? O sea, esta la que es sexo explícito, la han dejado. Bueno, ¿sabes por qué? Y han sacado las otras que no muestran nada. No, pero ¿sabes qué pasa? Ya lo entiendo, ya lo entiendo. ¿Sabes qué son? ¿Qué son? Son como franquistas. ¿Has oído hablar de los franquistas? Sí. ¿De los fachas? ¿Has oído hablar? En el dolar y en demasía. Pues deben ser en Twitter, putos y fachas. Esta es muy buena. ¿Quién es? Este es el hombre disco, que lo vamos a presentar hoy en próximamente. Ahí te has pasado. O sea, has hecho una recopilación de todo. El hombre disco. A ver, me flipas con las tecnologías. Eres un crack, ¿eh? Todo el día estás igual. Pero bueno. Oye, si no fuera por ti, yo ni existiría. No. No, prácticamente no. Es verdad, ¿eh? Yo he creado a George. Sí, claro. Yo he creado a George. Tú has creado todo, ¿no? No, claro. Yo he creado a George. Sí, claro. Claro, claro. Yo soy como un dios de... Si no fuera por la tecnología que tú manejas y por ti mismo que eres creador, George no existiría. No existiría. O sea, George es este, ¿eh? George es este. O sea, es este. Vale. Bueno, entonces, que son unos putos los de Twitter, ¿no? Eh, Twitter. ¿Alguna cosa más? Google. Eh, Facebook me han borrado alguna cosita. O sea, esto es una denuncia oficial que tú haces a Twitter en especial, ¿no? En especial a Twitter. A Twitter. Que son los más hijos de puta que hay. Y putos todos, ¿no? Pues todos los de Twitter. Ya, vale. Bueno, pues nada. Muy bien.